Humano Derecho, Radioestación, presenta Los venezolanos somos luchadores. A través del apoyo de otros, logramos grandes metas, uniendo esfuerzos en la construcción de un futuro. Este espacio de una hora semanal está dedicado a brindar herramientas, proyectos o visiones positivas hacia la búsqueda del crecimiento laboral y humano. Con la asesoría de especialistas y la participación de los oyentes, desde una visión constructiva, emprendedora, inclusiva, que potencia el bienestar y la búsqueda del éxito a través del trabajo productivo. Bienvenidos a Red 2020, donde te contactas con la gente, claro que sí, para escuchar noticias positivas de ese país que quiere cambio, que quiere transformación, que sigue luchando, que además de eso, quiere seguir apoyando a esos jóvenes venezolanos a través de donde estamos en Humano Derecho, Radioestación. Nos puede escuchar a través de la página web www.humanoderecho.com. También nos pueden seguir en las redes sociales, Piso Humano Derecho o Red 2020 Piso. Si nos quieres escribir un correo electrónico facilito, red2020oficial arroba gmail punto com, les habla esta humilde servidora para ustedes en esta Navidad maravillosa que podemos cambiar, podemos transformar y todo depende de ti. 4x4 Personas que a través de sus historias inspiran o motivan a los que están empezando o a emprendimientos o activarse positivamente compartiendo sus estilos de vida, videos, regiones, anécdotas, recomendaciones y costumbres, demostrando que todo se puede. Son esas personas que a través de su ejemplo son muestra de lucha, esfuerzo, constancia, cordialidad, pasión por lo que hacen, y grandes valores humanos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es emprendedor, estudioso, además está luchando por salir adelante. ¿De quién estoy hablando? De Ferney Parada. Ferney, bienvenido a Red 2020 donde te contactas con la gente. Bueno, Kailor, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que es un privilegio estar aquí y más por la admiración que tengo por tu trabajo. Sabes que te lo he dicho muchísimas veces. Yo creo que una cosa es que te entrevisten y otra cosa es que te entrevista la persona que tú respetes y admiras mucho. Ay, 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 me puse roja, me puse roja. Ferney, pero cuando yo te conocí, conocí a un muchacho que estaba luchando, que a pesar de las adversidades, quería salir adelante, que cree en el país, que además tiene muchos sueños. Yo quisiera saber tu historia, de dónde eres, cómo fueron tus comienzos, porque yo sé que tienes un emprendimiento muy bonito, que fue un emprendimiento familiar, pero adicional a eso, sabemos, no sabemos de ti, de tu historia, de dónde eres. Bueno, yo soy colombiano, mis padres son colombianos y viví en Colombia hasta los 14 años. De allí mis padres decían emigrar a este país lleno de oportunidades, de cosas buenas para los extranjeros, donde nos trataron muy bien. Y poco a poco fuimos avanzando. Aquí estudié periodismo, me gradué justo a comienzos de año. Y cuando estuve en la carrera decido emprender, decido colocar un negocio de centros de copiados, que para ese momento era para... Era un boom. Era un boom en la universidad. Pero para ese momento era algo netamente financiero, donde estaba enfocado era en cumplir, suplir mis necesidades como estudiante. Para cubrir todos esos gastos que se generaron. ¿Y por qué centro de copiados? Fíjate, eso me llama la atención. Como estudiante decías, bueno, yo pago mucho en copias y esto es un buen negocio. ¿Por qué? Bueno, como el emprendedor, siempre buscando dar soluciones a los problemas. Una de las problemáticas que había en la universidad es que no... Habían centros de copiados, que lograran cubrir la demanda de todos los estudiantes. Y vimos la oportunidad de hacerlo y comenzamos allí. Ajá. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Fácil? ¿De dónde conseguiste los fondos? ¿Le pediste prestado al primo, al tío? ¿Cómo es eso? Bueno, una de las primeras cosas que más nos cuesta a los emprendedores es el tema del financiamiento. Porque aparte de ser una persona muy joven, difícilmente creen en apoyar en una idea. Y siempre las personas que uno busca son los padres, los abuelos, los tíos. Recuerdo que fue mi abuelo que me financió para comprar una impresora. ¿La primera? La primera. Y la computadora de la casa. O sea, yo dejé sin computadora a mis hermanos para que siguieran estudiando. Me la llevé para colocar en el local. Y en ese momento iniciamos con una computadora y una impresora. Ese comienzo, ¿quién te apoyó, Ferné? La familia es el primer, digamos que la primera fuente de inspiración y de apoyo. Es complicado al principio. En ese tiempo estaba comenzando la crisis en Venezuela, donde ya las cosas empezaban a cambiar de precio. Pero realmente nosotros nunca nos enfocamos en la crisis, sino en dar solución a las problemáticas que se nos presentaran. La familia fue primordial para esto. ¿Y cómo es trabajar? Porque sé que tu hermano trabaja en conjunto contigo, en este emprendimiento, eso de separar la parte familiar de la parte laboral, porque a veces con los socios, con el compañero de trabajo, te toca decirle, mira, esto no está bien, hay que realizarlo de esta manera. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre en el mundo laboral y familiar? Bueno, eso va también en la cultura, en la crianza de los padres. Nuestros padres siempre nos enseñaron a respetarnos el uno al otro, y eso es lo principal para cualquier sociedad, siempre que haya un respeto, respetar la opinión del otro. Mi hermano siempre mostró respeto por las cosas que yo le decía y yo también le mostré respeto a él. ¿Quién es el menor? Él. Él es el menor y tú eres el mayor. Exacto. ¿Cuál es la responsabilidad del hermano mayor? Bueno, guiarlo, enseñarle. Y él supo interpretar bien eso. Dejó que se guiara, se enseñara. Y no peleaban. O sea, eso me llama la atención. Pero me lo vas a contar después de un corte musical. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé Que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer 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 que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Sabes que se puede Que puedes intentar Querer que se pueda Pintarse la cara Al color de esperanza Pensar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quitarse los pies Pintarse la cara Continuamos con Red 2020 Donde te contactas con la gente Escuchamos buena música Gracias a nuestros amigos De Melómanos Incurables Busca su página web Te puedes descargar toda la música Que quieras Claro que sí, aquí en La Mejor En Humano Derecho Radio Estación Hoy tengo un invitado muy especial Todo un 4x4 ¿De quién estamos hablando? De Ferney Parada Ferney, tú me estabas contando En el corte anterior Que tienes un emprendimiento Un centro de copiados Que esto fue una ilusión En la universidad Pero que esa ilusión Se hizo realidad Tú eres el hermano mayor Trabajas con tu hermano menor ¿Cómo hacían cuando Hay discusiones? Es como hermano Yo tengo tres hermanos Y siempre hay un cambio De parecer O un desacuerdo ¿Cómo hacían para resolver Esas situaciones? Bueno, las peleas Siempre existen Y siempre ayudan A que se mejore la relación Maduren las relaciones Constantemente Teníamos inconvenientes Era por la administración Del negocio A veces O por colocar Un nuevo servicio O ofrecer algo diferente A las personas Y entramos en discusiones Pero El uno al otro Se íbamos a reconocer Cuando estábamos fallando Entonces cuando yo Me estaba equivocando Cuando realmente No tenía la razón Iba donde él Y le decía Sí, me equivoqué Y vamos a tomar La decisión que tú tienes Y viceversa Y así fuimos Pasando todos los obstáculos Que se nos presentaban Constantemente Ferney, yo sé que tú tienes No solamente ahorita Una tienda De centro de copiados Sino varias Exacto ¿Cómo fue ese proceso De crecimiento? ¿Cómo hicieron? Porque sabes Cuando uno empieza a ver Bueno Es más trabajo Menos horas Menos tiempo de compartir Con la novia El familiar ¿Cómo hacer Para lograr Que todo se cumpla? Ok El primer local Fue digamos que sencillo Porque estás trabajando tú Estás tu hermano Y estamos entre confianza Pero el proceso De convertirnos A otro local De esparcirnos Ya se complica un poco Porque entran Terceras personas A ese emprendimiento Que es como tu hijo Que quieres que esté Totalmente bien Y ya entran otros ajenos Que de pronto No hacen las cosas Que tú hacías No tienen a las personas Como tú las quieres Que las atiendan O como tú lo hacías Y es una de las partes Más complicadas Meter a terceras personas allí ¿Cómo delegar? ¿Cómo delegar funciones? Pero descubrí un sistema Muy bonito Muy hermoso Que es el sistema De franquicias Ah Ahí fue donde Conocí a Fernet Ahí fue donde Conocí a Caroline También Y gracias a Alfonso Riera Uno de sus videos Que vi por YouTube Y uno de los libros Que él también compartió Fuimos poco a poco Adaptándonos Y colocamos nuestra primer Digamos que franquicia Nuestra primer sucursal Donde aprendimos Lo de manuales operativos Lo de normas Y procedimientos Lo de Establecimos un manual Para contratar personas Con el enfoque Que nosotros queríamos Actualmente Ya somos tres locales Tenemos alrededor De ocho empleados Y el proceso Ha sido muchísimo Más fácil Con este sistema Claro El que no está Escuchando Fernet No sabe Que tú eres Un muchacho Sumamente joven ¿Qué edad Tienes Fernet? 24 años 24 años Ya tienes ocho empleados Los que nos escuchan En Venezuela A veces dicen Mira es que la situación Está muy dura Para emprender O Esto es imposible Estar acá ¿Qué recomendación Le das a esos jóvenes Que te están escuchando? Que hagan lo que les guste Yo creo que una de las cosas Que más nos ha ayudado A nosotros En esto del emprendimiento De Fave Es que estamos haciendo Lo que nos apasiona Y cuando algo te apasiona Y te gusta realmente Es muy difícil Es muy difícil Que desistas de él Y nosotros Hemos avanzado A pesar de las circunstancias Porque No podemos ocultar Que el país Está en una situación Bastante difícil Pero el hacer Todos los días Lo que te apasiona El hacer todos los días Lo que te gusta Te hace que sigas allí Y sigas batallando Y se te presenta un obstáculo No importa Vamos para adelante Bueno cada vez Que se nos presenta algo Siempre le damos la vuelta Y bueno Hoy vamos a Estamos ahorita En planes de colocar Nuestra primera franquicia En Bogotá Así que eso Así es extraordinario Que buena noticia Además Sabes cuando un negocio Empieza Puede ser común A los demás Pero que es lo que marca La diferencia En tu negocio Pero me lo vamos a contar Después de este Corte musical Buena música Gracias a Melómanos Incurables Busca su página web Y descárgatelo O Mano Derecho Radio Estación Love me tender Love me sweet Never let me go You have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfilled For my darling I love you And I always will Love me tender Love me tender Love me long Take me to your heart For it's there that I belong And will never part Love me tender Love me tender Love me tender Love me true Love me tender 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 Love me true And I always will Love me tender, love me dear Tell me you are mine I'll be yours through all the years Till the end of time Love me tender, love me true All my dreams fulfilled For my darling, I love you And I always will Continuamos en Red 2020, donde te contactas con la gente para escuchar cosas positivas, ese país que sí se puede, que estamos transformando. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ferney Parada, un emprendedor, todo un 4x4. Ferney, en el corte anterior me estabas contando de tu emprendimiento y me tuviste una noticia que me dejó en shock, que van a abrir una nueva franquicia en Colombia. Colombia. ¿Cómo hiciste? Y además yo te preguntaba que hay negocios muy parecidos unos con otros, pero cuál era la marca de diferencia de tu marca? La atención al cliente. Ese es el elemento diferenciador de nosotros, la atención al cliente. Muchos emprendimientos, muchos negocios olvidan esto y a veces no le dan la importancia que se merece el cliente, que básicamente es el dueño de todo. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que los clientes son los que los contratan, que los clientes son los que le dan incentivos, que los clientes son los que le dan esos bonitos extras que a veces no se los espera. Así que tienen que darle la importancia que se merecen. Es decir, que si yo voy a sacar unas copias de mis libros o tengo que encuadernar algo y yo voy a tu emprendimiento. Repítele al público cómo es el nombre de tu emprendimiento. Fave Paper Offit. Ah, yo voy. ¿Y cómo me van a tratar? Bueno, en Fave vas a tener una experiencia maravillosa porque te vamos a dar respuesta a todas las preguntas que tú nos tengas, siempre. Y si no tenemos el servicio, te enviamos para algún lugar donde sí lo tengan. Pero lo importante es que tú cubras tus necesidades al 100%. Apenas entro, buenos días, Caroline. Bienvenida, Fave. Eso es tan importante y la gente ha olvidado un poco el tema de la cortesía. Qué rico es llegar a un sitio, buenos días, buenas tardes, con una sonrisa que te cambia la vida. ¿Voy a conseguir eso? Por supuesto. Y vas a quedar con ganas de seguir yendo las veces que quieras. Tú como emprendedor, eso de abrirte camino a otro país, después que ya tuvo éxito aquí en Venezuela, ¿por qué abrirás a otros países? Bueno, ahorita el tema de Venezuela y como todo emprendedor siempre hay que saber buscar las ventajas que nos ayuden a nuestro negocio. He tenido problemas con el tema de las máquinas, de meter equipos nuevos a nuestros locales. Así que he decidido viajar a Colombia en busca de estos materiales y se nos presenta la oportunidad de colocar un centro de copia de allá, un Fave como tal. Así que la importancia es siempre buscar la vuelta y darle soluciones a esos problemas que se te presentan. Y una solución de nosotros es colocar una franquicia allá que va a ser capaz de sostenernos financieramente desde otro país y va a tener la capacidad de enviarnos maquinaria que necesitemos para Venezuela. Nosotros queremos incursionar en las impresoras 3D. Queremos ser la primera cadena de fotocopiado que traiga ese tipo de impresoras al país. No lo traigas, no lo traes a Red 2020 esa noticia para darla, para decirle a Venezuela, usted quiere imprimir algo en 3D, ya hay dónde. Ferney, también quisiera saber por qué te quedas en Venezuela. Sabes que hay mucha gente que se ha ido, que también es un reto que es difícil, pero también hay otros que se quedan. ¿Qué palabras le darías tanto a los que se van como a los que se quedan? Bueno, a los que se van los respeto y los admiro, porque salir de Venezuela, un país completamente diferente, donde no somos bien tratados a veces, donde de pronto no se atiende al extranjero como se atendió en este país en algún momento de nuestra historia, y tienen los pantalones bien puestos para salir y enfrentar esa realidad y ayudar a sus familiares de aquí, yo me quito el sombrero. Yo me quedo admirado con muchísimos venezolanos en Bogotá que están luchando, que están batallando todos los días por enviarle dinero a su familia, por darle una mejor estabilidad a sus hijos. Hay que tener respeto por ellos. Y bueno, y los que se quedan y por qué me quedo, porque aquí me gradué de periodista, aquí conocí a mi esposa, en este país maravilloso, aquí tengo los mejores amigos del mundo, aquí es como las arepas más sabrosas que hay, y porque amo esta tierra, la amo como... yo nunca pensé enamorarme tanto de Venezuela, así que siempre voy a seguir luchando, siempre voy a seguir batallando, y como me enseñó mi abuela, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Bernay, de verdad para mí fue un honor tenerte en Red 2020, que cuentes tu historia, como un joven emprendedor que sigue luchando en el país. Las puertas de Red 2020 están abiertas para ti, para todo tu equipo, pero se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir. Tu palabra final, dime una palabra con que te despidas, ¿cómo te vas? De Red 2020. Agradecido, y un placer haber compartido contigo. Y bueno, aprovecho para mis redes sociales. Claro, claro que sí. Pueden seguir por las redes sociales, arrobaferneyparada con doble F, ahí estamos enseñando sobre emprendimiento y finanzas personales, para que tú, que tienes un sueño, también puedas emprender. Claro que sí, sigue a Ferney Parada, emprendedor, luchador, venezolano, que ha logrado su franquicia en el área de centro de copiado. Tú también puedes lograrlo, sueña, crece, pero vamos a escuchar buena música para bailar y divertirnos. Por beber de tu veneno, me enganché y no tengo miedo, y fue culpa de tu no sé qué, he soñado devorándote. Cuando mueves tu cadera, parece una culebra, cada día yo no sé por qué, me imagino devorándote. Y si soy un físico, no puedo resistirme, no. Tu labio, magnífico sentido, inquieto por la noche tratando de repetirme, yo sí, yo pónico suplico que me reunió. Devorando, devorándote, tu cuerpo no es tan típico, es magnífico, eres alguien, alguien especial. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Por ser nieto de cubanos, algo se me está elevando, es que tenés ese no sé qué, he soñado devorándote. Día y noche estoy pensando, que te como mil bocados, y es por culpa de tu no sé qué, que me imagino devorándote. Y si soy un físico, no puedo resistirme, no. Tu labio, magnífico sentido, inquieto por la noche tratando de repetirme, sí, es un pónico suplico que me reunió. Devorando, devorándote, tu cuerpo no es tan típico, es magnífico, eres alguien, alguien especial. Devorando, devorándote, tus piernas me hacen ser fanático, volcánico, nunca viste nada igual. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Ser el dueño de tu cuerpo, lo que quiero y más anhelo, siempre sueño devorando, devorándote. Conquistarte yo quisiera, tan mejor a la que cualquiera, que te lo he hecho cuando sueño, devorándote. Devorando, devorándote. Tan típico, es magnífico, eres alguien, tú eres especial. Devorando, devorándote, tu cuerpo no es tan típico, es magnífico, eres alguien, alguien especial. Devorando, devorándote, tus piernas me hacen ser fanático, volcánico, nunca viste nada igual. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Esca, 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 escapa, escapa, escápate conmigo. Esca, 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 escapa, escápate conmigo. Conectando Vidas Es la sección donde se muestra el trabajo de fundaciones, ONG, asociaciones sin fines de lucro En diversas áreas, encargadas de ayudar, canalizar las asesorías y el abordaje de personas necesitadas Así como también la responsabilidad social empresarial, RCE Que busca poner al apoyo al servicio del país Continuamos con Red 2020 donde te contactas con la gente Nos pueden seguir a través de las redes sociales Piso Humano Derecho o Red 2020 Piso Allí nos pueden escribir, solicitar música Si usted es un emprendedor o trabaja en una ONG y quiere contar qué está haciendo por el país Claro que sí, aquí lo puede hacer Hoy tenemos un invitado muy especial que aprecio, quiero, admiro De quien estoy hablando, de Alejandro Lui de la Fundación Tierra Viva Bienvenido Alejandro Gracias por la invitación Carolina, es un placer estar contigo Alejandro, tú sabes que todos nos conocemos Yo te conozco, pero a mí me encantaría que nuestro público supiera de dónde eres Qué estudiaste, por qué llegaste a trabajar al mundo de las ONG Bueno, primero que nada soy un ciudadano caraqueño De madre suliana y de padre guaireño Que estudió biología en la Universidad Central de Venezuela Y allí me dediqué, o mi línea de trabajo y estudio fue la ecología Particularmente la ecología de aves Luego de eso trabajé dos años en el Ministerio del Ambiente En la dirección de Fauna Y a partir de 1990 estoy vinculado con organizaciones no gubernamentales Del ámbito de Ambiente y de Desarrollo Sustentable Primero fue la Sociedad Conservacionista Urbón de Venezuela Y luego desde 1994 con Fundación Tierra Viva Alejandro, tú sabes que la gente nos está escuchando Y dice, bueno, pero hay demasiadas prioridades en otras cosas ¿Por qué tú te dedicaste a trabajar en el ambiente? ¿Por qué preocuparnos por el ambiente? Sí, porque el ambiente, muy buena la pregunta Porque el ambiente no son solo pajaritos y maticas, como digo yo Que son muy importantes porque Venezuela es uno de los países Con mayor diversidad biológica, es decir, riqueza de animales, de plantas Y de ecosistemas del mundo A pesar de nuestra pequeña extensión Si la comparamos con otros países Pero el ambiente te garantiza muchas cosas Y algunas veces se les olvida Se nos olvida Primero, el aire puro depende de una buena calidad ambiental Y el aire puro es fundamental para evitar problemas de salud Por ejemplo, respiratoria Eso es un tema El ambiente garantiza además agua Que es el elemento después del oxígeno Más importante que requiere el ser humano para vivir Y el agua, aunque sale por grifos El agua nace en los bosques En áreas que deben estar cuidadas y protegidas Sin bosques, sin lagos Sin lugares que nos sumitren el agua No lo tenemos Entonces, el área ambiental al principio Yo me dediqué porque justamente me gustaba todo el tema del ecosistema Las relaciones entre los seres vivos y el ecosistema Pero luego he trabajado allí con la visión del desarrollo sustentable Donde lo ambiental es tan importante como el modelo económico y lo social Por eso trabajo en una institución como Fundación Tierra Viva Donde esa es nuestra ley motifs Esa es nuestra forma de trabajar En Venezuela se está trabajando el tema ambiental ¿Todavía hay gente luchando por el ambiente en Venezuela? Sí, hay muchas organizaciones no gubernamentales O grandes, pequeñas Hay algunas de muy vieja data Por ejemplo, la primera organización no gubernamental creada En Venezuela Que no estuviera asociada, por ejemplo, al sector de la iglesia Fue la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales Que acaba de cumplir 90 y tantos años Fundación Tierra Viva apenas está cumpliendo 25 y hay bastante Y hay muchas organizaciones de ese día de data Pero también hay otras que están naciendo Que son más jóvenes, que tienen menos de 10 años Que además están lideradas por jóvenes Que han entendido la importancia ambiental Alejandro, pero me vas a contar más Después de este corte musical Porque vamos a escuchar buena música Gracias a Melómanos Incurable Busca su página y descárgate Buena música ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchen mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando aquí Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Yo seguiré Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Red 2020 Donde te contactas con la gente Buena música Buena vibra Claro que sí En un país que estamos cambiando Transformando Tú lo puedes hacer todos los días Hoy tenemos un invitado muy especial De quien estoy hablando De Alejandro Lui De la Fundación Tierra Viva Alejandro En el corte anterior Me estabas contando Que la organización Es joven Tanto de edad De la organización Como de sus miembros Sí Bueno, mi casa Fundación Tierra Viva Ya tiene 25 años Pero sí hay muchas otras Organizaciones no gubernamentales Que se han dedicado Al tema ambiental Con una visión distinta Porque está formada Por jóvenes Por millennials Que tienen unas otras formas De ver las cosas Y eso es necesario En el país Desafortunadamente No podemos tener Toda la incidencia Que quisiéramos En general Como gremio Por las limitaciones Que se dan Pero sí Hay muchas organizaciones Ambientales En Venezuela Que están trabajando Por la calidad de vida De la gente Por ejemplo Si hay alguien Que se quiera sumar A ser voluntario De Tierra Viva ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede contactarlos? Bueno Lo primero Puede visitar Nuestra página web TierraViva.org Que está remozada Y me puede escribir A mí Alejandro Arroba TierraViva.org Hay algunos proyectos Donde nosotros Estamos trabajando Principalmente En el Delta Del Orinoco Y en Valencia Donde los podemos Canalizar Voluntariados Pero también Conocemos Algunas experiencias Que están sucediendo En Caracas Y que quizás Las podemos también Apoyar Aunque no sean Actividades De Fundación Tierra Viva Lo importante Es valorar El voluntariado De la gente ¿Qué trae Para este 2018 Tierra Viva? Bueno Primero Como proyectos Mantener Nuestros proyectos Que están Vinculados A Trabajar Con artesanas Guaraos Yejuanas Y Guayú Para trabajar Con docentes Tanto en Valencia Como en Tucupita En temas claves Como diversidad Biológica Agua Residuos Sólidos Consolidar Además Un trabajo Que estamos Haciendo En torno A la gestión Integral Del residuo Sólido Fomentando El reciclaje Y que ese reciclaje Se convierta En recursos Para casas Hogares O para escuelas Que llamamos Reciclaje Solidario Y esperamos A pesar de todas Las dificultades Poder iniciar Un nuevo proyecto En torno A la cuenca Del río Canoabo Con comunidades Para una gestión Integral De la cuenca Que beneficie Por ejemplo A productores De cacao Y café De manera que Un buen manejo De la cuenca Un buen manejo De los recursos Garanticen Que haya agua Que haya buen suelo Que haya producción Pero que se mantenga Toda la diversidad Biológica De ese espacio Alejandro Sé que hiciste Es un artículo Estupendo Quiero que nos cuentes De ese artículo De qué trata Y por qué lo hiciste Si Te refieres A algo que titulamos Que Si el ambiente Es una frivolidad ¿Por qué? Porque hay una percepción De que quienes Estamos trabajando En el ambiente Estamos solamente Preocupados Como decía En el corte anterior De maticas Y pajaritos Y realmente No es así Nos importa Por supuesto Todos los servicios Y todos los recursos Que nos proporcionan La fauna La flora Y los ecosistemas Pero esto Nos preocupa Porque eso Tiene que ver Con fuentes de alimentos Por ejemplo Pongámonos a pensar Que todos los peces Que consumimos En Venezuela Provienen de nuestros Mares Y de nuestros ríos Si nosotros No conservamos Nuestros mares Y nuestros ríos No estamos garantizando La alimentación De la gente Pongámonos a pensar Que de nuestros Parques nacionales El 80% De nuestros Parques nacionales Nace casi Todo el agua Que consumimos Todas las poblaciones Del país Entonces Si no conservamos Esos parques nacionales Si no nos preocupamos Por ellos Vamos a carecer De agua Entonces Hay que ver El ambiente No como un asunto De comer flores De gente que le gustan Las maticas Y los pajaritos Sino que Gente que estamos Trabajando Preocupados Para que en el futuro Nosotros Y las generaciones Que por venir Tengan garantizados Los recursos Necesarios Para una buena calidad De vida Agua suficiente Aire limpio Posibilidades De buenos recursos Pesqueros Incluso Áreas de recreación Que también Son importantes Para una calidad De vida Alejandro Como nosotros También nos tenemos Que recrear Vamos a ir A un corte musical Con buena música Gracias a Melómanos Incurable Puedes descargártelos Allí Buena música Entro muy dentro Como un implante Incrustado en mi interior En mi cerebro Lo que implacable Mi voluntad destruyo Poquito a poco Tú te instalaste Eres huésped O evasor Tiñes mis días De fatal melancolía Eres el hacha Que has dicho Toda mi vida De meditada De meditada Y divina De meditada Aunque veo ser Siempre a tu disposición Se acabó He llegado al límite De mi ciega devoción Niñes mis días De fatal melancolía Eres el hacha Eres el hacha Que has pillado Toda mi vida De meditada Premeditada Y divina Quiero desintoxicarme Quiero desintoxicarme Cortar esta dependencia Antes que sea tarde Niñes mis días De fatal melancolía Eres el hacha Eres el hacha Que has pillado Toda mi vida Eres el hacha Que has pillado Toda mi vida De meditada De meditada Y divina De meditada Y divina Continuamos Con Red 2020 Donde te contactas Con la gente Hoy tenemos Un invitado muy especial Alejandro Lui De la Fundación Tierra Viva Alejandro En el corte anterior Me estabas contando De ese artículo De la importancia Del ambiente Y justamente Pensando en el ambiente Yo recuerdo Que han salido Varios artículos Del arco minero Quisiera saber Tu opinión Sobre el arco minero Sí El arco minero Tal como ha sido presentado Creo que es Una propuesta Que dista mucho A lo que se establece En la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Que está vigente Que es un modelo De desarrollo sustentable El arco minero Es un Puede convertirse En un gran problema Porque Ya La manera Como ha sido presentado No Respeta Ciertas normas No ha sido consultado No fue Socializado Suficientemente Compromete Compromete Una proporción Importante Del país Que además No es cualquier proporción Sino que Es una zona Muy delicada Replantada Una vez que se Deforeste Las áreas Para extraer Minerales No se va a poder Replantar Porque es una zona Muy Con unas condiciones Ecológicas Muy especiales Entonces Además de eso El arco minero Está causando Unas Altas expectativas Y una presión Sobre comunidades Indígenas Que están En la zona En sí El arco minero Tal como ha sido Planteado Tiene una amenaza Desde el punto de vista Social Y ambiental Y no es posible Que solamente Por un factor Económico Se esté Yendo A eso Como la vía De sustitución Al ingreso De petróleo Alejandro Y mucha gente Es uno de los problemas Más importantes Que tenemos Desde el punto de vista Socioambiental Del país Alejandro Mucha gente piensa Que porque está En otra zona Que no es La del arco minero Pues a mí No me va a afectar No me va No va a ser mal Para mi comunidad ¿Qué le dirías A ellos? Bueno Primero Es que El arco minero Va a tener Incidencia Sobre la Cuenca de ríos Que alimentan El embalse Del Guri Y el embalse Del Guri Y todo el sistema Que está asociado A él Es el que garantiza El 70% De la energía Eléctrica Del país De manera Que si eso Se altera Si ese volumen De agua Se altera Entonces Vamos a tener Más problemas Energéticos Como que Más de los que ya tenemos Entonces si nos va a afectar Pero no solamente eso Porque si usted vive Posiblemente En Ciudad Bolívar Bien lejano De lo que pudieran ser Las fuentes Donde están ocurriendo La minería O a lo mejor Vamos a tener Peces contaminados Que ya los tenemos Con mercurio Y usted va a estar Consumiendo Peces Con mercurio Y eso se va a acumular En su cuerpo Y eso genera Enfermedades Que no son curables El arcominero No solamente va a afectar A un grupito De personas Allá lejano Y usted Que vive en Caracas Se va a haber beneficiado Con todo el oro Que va a entrar Al Banco Central De Venezuela No Usted también va a ser Afectado Porque tarde o temprano Este modelo de desarrollo No es sostenible Y nos va a afectar A todos como país Alejandro ¿Qué mensaje le darías A todos esos jóvenes Que nos están escuchando De por qué Tú te quedas En Venezuela? Bueno Hay muchos valores Y muchas riquezas Por las cuales Vale la pena Seguir luchando Hay muchas oportunidades En función De esa riqueza Ambiental Y social Y cultural De la cual Nosotros podemos Desarrollar Nuevos productos Nuevos proyectos Nuevas formas De vivir Yo creo que Esa es una De las Razones Motivos Por lo cual Uno puede quedarse Aquí en el país Luchando No estamos En tierra devastada Estamos en una tierra Muy rica Y en la cual Todavía podemos Aprovechar De ella Eso sí Sin afectarla Sin perturbarla Garantizando Que ella permanezca Para las generaciones Futuras Alejandro por favor Nos puedes dar Las redes sociales Para aquellas personas Que quieran ser voluntarios Sumarse a esta Bellísima labor Como no En Twitter E Instagram Nos pueden buscar En Arroba Tierra Viva BZLA Tierra Viva BZLA Abrevillación De Venezuela Ahí nos buscan En Twitter E Instagram Y con mucho gusto Los atendemos Alejandro Mil gracias Por venir A Red 2020 Donde te contactas Con la gente Las puertas Del programa Y de la emisora Están abiertas Para ti Y todo tu equipo Muchísimas gracias Caroline Ha sido un placer Compartir hoy contigo Bueno Seguimos Vamos a escuchar Buena música Y nos despedimos Por el día de hoy Porque estamos En Navidad Y en Navidad Hay que disfrutar La vida Sonreír La Navidad No es un objeto Es compartir Con tus seres queridos Nos vemos El próximo martes A las 11 de la mañana Y si te lo perdiste No importa A las 8 de la noche Lo puedes escuchar Y si por X o Y No pudiste escucharlo No te preocupes El día sábado A las 12 del mediodía En la hora de almuerzo Puedes poner Red 2020 Donde te contactas Con la gente Esta humilde servidora Caroline Ruiz Certificado de locución 36.953 Nos vemos Chao Chao Escribí mi historia En un tiempo De gran soledad Yo que estoy de vuelta Buscando Siempre algo más Anduve el camino Despacio Pero sin dudar Y entendí que aun cuando caiga Vuelve a empezar Esta vez Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Que no fue nada para mí Esta vez Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Estuve tomando Del tiempo Alguna razón Alguna respuesta Olvidada Y esta canción No quiere entender Que el camino Por el que corrí Me estuvo acercando A tus pasos Solo me fui Esta vez Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Que no fue nada Para mí Esta vez Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Yo quise cambiar el rumbo Pero siempre estuve ahí No tengo el final No tengo el final Del cuento Solo si tú quieres Venir Esta vez Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Que no fue nada Para mí Esta vez Buscaré Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Buscaré Darle a la historia Un final No consigo fingir Que no fue nada Para mí Buscaré Buscaré No consigo fingir Buscaré 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 Gracias por ver el video.